que trabajan día y noche, que arriesgan la vida a cambio de salvaguardar a los más afectados en medio de esta pandemia. Así que todo nuestro reconocimiento, todo mi reconocimiento para estos maravillosos especialistas de la Sabe Sin Capa que trabajan día y noche, que arriesgan la vida a cambio de salvaguardar a los más afectados. Celebramos, lo conmemoramos cada 7 de abril. El mandatario reconoció el trabajo que en esta emergencia sanitaria realiza el personal médico. No es para menos, el tema este año es precisamente ese, reconocer el trabajo que hacen a diario estos COVID-19. Una convocatoria que tiene como objetivo que exista la cobertura necesaria. Y los 3.000 ya han sido contratados. Integrando una carpeta de investigación con pruebas firmes, con pruebas contundentes, por lo que no van a permitir que una negativa, sea cual sea la intención de la misma, le permita diluir el avance que hoy se tiene. Que las pruebas, ahí están, son fehacientes y se exige justicia. Vaya tema, vaya tema que sin duda vamos a seguir abordando desde las pantallas de ChosaM. Ya lo saben desde las 5.50 de la mañana. Tenemos una cita con la información. Los espero mañana. Gracias. Gracias. Gracias.